¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estamos aquí en un directo nuevo aquí en Twitch y también estamos grabando el video aquí con la bandera en Twitch, siempre apoyando, siempre fiel aquí con la mejor actitud, con la mejor disponibilidad, con el mejor apoyo chicos, vamos a ver qué salió el día de hoy, ya tenemos los Tots de la Premiere aparentemente bros, vamos a ver si salió el icono, vamos a ver qué hay en objetivos vamos a ver todo eso chicos, así que sin más preámbulo, acompáñenme vamos al tema chicos, a ver qué nos depara el día de hoy qué aventura nos depara chicos, así que vamos a ver, acompáñenme nos estamos conectando y muchísimas gracias por acompañarme a ver amigos, rápido, 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 ya tengo ansia, tengo ansia va, venga, va, venga, va vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, ahí está, Ultimate Team, venga chicos vamos a ver qué salió el día de hoy Gareth Bale, ahí está Gareth Bale damos captura, damos captura y ya está bros, vamos a ver, vamos a ver hostia bro, hostia bro a ver, quiero ver esta chicos, quiero ver esta madre mía bros, vean esta belleza bros tenemos a Kevin De Bruyne a medio, bueno ya lo habíamos visto ayer ya lo habíamos visto ayer, Cancelo Fofana, ya estaba esto ayer pero, oye, lo de Gareth Bale también está bueno a ver, en objetivos bros, tenemos a Rodri en objetivos chicos Rodri en objetivos, media 91 se ve muy interesante la carta ¿no? se ve bastante interesante voy a poner en pantalla los objetivos que te piden tuvele poniendo pausa al video para que puedas ver poco a poquito qué es lo que pide vale, no se ve nada mal chicos, se ve bastante interesante el objetivo se tiene que ser en juego de Premier juego de Premier, ¿qué te pide juego de Premier chicos? no está juego de Premier aquí todavía, ¿verdad? creo que no está aquí el desafío no, creo que no categoría categoría Premier, es este ¿no? es este categoría Premier clubes mínimo 3 jugadores de la Premier League mínimo 7 bueno, es lo que te pide básicamente para el objetivo ¿no? que es lo que te marca ahí ¿qué más tenemos? a ver tenemos a Banford chicos Banford Tots qué bueno que salió en objetivos delantero centro igual medio 89 te pongo en pantalla lo que te piden para que vayas haciéndolo poco a poco y vayas poniendo pausa al video igual ahí está ¿no? y bueno ya esto ya estaba esto ya estaba esto ya estaba chicos ya estaba esto ¿qué más tenemos aquí? no tenemos hitos no tenemos nada ahora sí vámonos a los SBCs que es a lo que nos importa chicos vamos al tema vamos a ver qué tenemos acá chicos atención Digni ya estaba Bola ya Gareth Bale muchachos Gareth Bale flashback Gareth Bale flashback vamos a ver sus números chicos 4 en filigranas 3 en pierna mala 1.85 pie frente izquierdo desde siempre lo que ya sabemos atributos ritmo 95 aceleración 93 sprint de 96 puta impresionante el tema tiro también 88 en definición posición de ataque 90 se ve muy bien el apartado de tiro no digo nada más que decir pase corto 86 pase a dar 85 eh más o menos ¿no? el tema regate agilidad 86 balance 72 uff no sé no sé no sé compostura 94 va muy bien la compostura el tema cabeceo 94 físico 82 energía 86 salto 90 ¿cómo lo ven? como que queda de ver ¿no? me quedo de ver un poquito sinceramente un poquito me quedo de ver ¿no? pero bueno oye ahí está raso del jugador saque largo propenso a lesiones tiro largo regatador veloz tiro con pie exterior y tiro bombeado es lo que te marca Gareth Bale flashback pide 4 plantillas de momento bros vale pide 4 plantillas primera plantilla pide una media 83 química 80 te entrega un paquete de jugadores prime electrum segunda plantilla te pide un if vale te pide al menos un if y una plantilla de 84 vale y te entrega un paquete de jugadores de oro prime pequeño tercera plantilla te pide aquí viene lo fuerte chicos te pide un if vale y te pide ahí una media 85 oye si pide bastantillo hermano y por último no si se mamaron si se mamaron es mucho yo creo que lo que te está vendiendo es el nombre yo creo que lo que te está vendiendo es el nombre si se mamaron creo que si se mamaron un poco medio 86 y un if o sea si o sea la carta está bonita pero siento que si se la prolongaron un poquito o sea no creo que las estadísticas la neta bueno no sé se ve bien pero le hubieran puesto mínimo 90 de agilidad un balance de 80 si quieres para hacerlo más apetecible como membros bueno es mi opinión digo habrá quien se lo haga bien respetable oye está súper bien pues ahí está en un momento más vamos a ver cuánto cuesta que más tenemos hermanos creo que nada más creo que nada más salió esto a ver si nada más déjame revisar a ver si no porque te digo había por ahí un icono en código pero creo que creo que no bueno también salió este desafío del de la premier league te entrega un pack de oro especiales este es de hoy también creo que nada más salió esto chicos nada más salió esto si nada más salió esto si chicos confirmamos nada más salió esto entonces en el título en el título voy a poner cuánto cuesta Gareth Bale flashback de antemano creo que si se mamaron un poquito con el costo chicos no sé que piensen ustedes muy caro yo también pienso que es muy caro bro pero bueno te digo lo que vende aquí es el nombre así que hermanos muchísimas gracias por el video se aprecia mucho les mando un fuerte abrazo gracias por el video cuídense estamos aquí en Twitch como siempre a las 11 de la mañana y nada me despido pero bueno a ver vete no voy a abrir sobres vete vete vamos a abrir sobres vamos a abrir sobres vente a Twitch a ver que sale hermanos muchas gracias por el video no 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 no